Este año tenemos dos vitrinas más de minerales y somos cinco coleccionistas los que hemos cedido nuestros minerales para que la gente pueda visitarlos y verlos y ver lo que se sacaban aquí en las minas de Linares y algunas extranjeras también. Tienen una gran variedad de minerales, tenemos nacionales, tenemos internacionales y sobre todo la mayoría son de aquí de la zona de Linares. Sí, bueno, tenemos utensilios, herramientas con las que se trabajaba la minería, tenemos cascos, lámparas, hachas, las herramientas de los maderistas, cierros, en fin, que hay de todo, testigos, hay de todo, de todo un poquito, para que la gente conozca lo que era trabajar las minas y los utensilios que se utilizaban para para extraer minerales. Hombre, tenemos la de este año, pues la del cartel, una galena cristalizada con piritas de aquí de la zona del filón del cobre, una pieza bastante buena y digamos que sea la estrella de esta exposición. Y bueno, paralelamente en el exterior estáis con la feria de intercambio, ¿verdad? Sí, tenemos, este año ha caído en fin de semana y tenemos desde el sábado la mesa de intercambio, que también han venido unos 13 o 14 coleccionistas de fuera. Y ahí, ya te digo, ahí sí hay una gran cantidad de minerales, pues casi la mayoría son extranjeros, ¿no?, y algunos nacionales, pero hay una gran variedad de minerales extranjeros. Muy bueno, el resto del año el coleccionista lo que hace es salir al campo y entrar a las minas y a buscar, buscar minerales por donde sea, hubo ferias también. Tenemos distintas ferias en Córdoba, la de Sevilla, la de la Unión, en fin, que nos movemos. Cuando no tenemos ferias, al campo y a buscar minerales. Hombre, los minerales de Linares son muy cotizados y además están muy, vamos, cualquier coleccionista quiere tener minerales de Linares. Piensa que Linares, finales del siglo, siglo XIX y XX, era el boom de la minería en España. Llegamos a ser los mayores productores en Galena, ¿no? Y los minerales que se dieron aquí fueron muy variados y muy buenos, muy buenos, mucha calidad. Nosotros tenemos las mejores, por no decirlo, las mejores galenas en el mundo salieron en Linares en su época. Si bien habiéndolas, ¿no? Pero habría que desaguar y entrar a trabar los pozos. Yo estoy seguro que en las galenas de Linares se encuentran cualquier coleccionista que tiene que tener alguna. Y si no, intenta hacerse de ella. Por eso el venir y el atractivo que tiene esta exposición. Muchos coleccionistas de fuera vienen a Linares a ver si consiguen cambiar alguna. La mesa de intercambio está para eso. Porque cualquier persona que haya tenido familia minera, pues tiene algún mineral en la casa. No sabe lo que tiene, incluso vienen aquí con su piedrecita y está cambiando a una buena galena. A un coleccionista que ha venido a eso, a ver si pilla algo de aquí de Linares. Ese es el atractivo que tiene el venir a esta mesa de minerales aquí, de intercambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!